Esto que dice compa, algo solicitado por ahí el corrido, mi relato, pariente, que termine su tubona, compa Enrique Este niño supo que era la pobreza, se lo digo con certeza ¿Qué vida me fue a tocar? Batallándolo en salir adelante, sin el valor del dinero, no traía ni para gastar Trabajando con el sol de frente, no olvido las cosechas, no andaba ya en el campo Labrando, sembrando y cosechando, aquel que siembra cosecha, yo me pasaba pensando Esos tiempos allá en Bellavista, miraba a mi hermano Liga, que le empezaba a chambiar Para aquella gente poderosa, fue de la final del seño, del señor Joaquín Guzmán Luego fui yo quien brinco de lleno, ejecutando la orden que la clave ochenta manda Llevo una semana sin dormir, de vocación centenar, quedo más pa' mi niña blanca En mi mente llevo a mi compadre gallo, se nos fue el atentado en el bar Llevo ya sabrán, deslacado más pa' salzumbar, lo blanca era la camioneta Mi negro estaba en lugar, treinta hacían falta para un ochenta Solo un pin en un blackberry, en un rescate pa'l cincuenta Cincuenta unidades de gobierno, estaba bien hecho el cerco, gente y prensa lo comenta Cómo no acordarme de aquel día del intercambio de balas, rumores por todas manos Fue difícil girarse a la pula con aquellos cascos verdes, los tenían bien atrincados Cómo no acordarme del evento, si yo estaba bien atento en los teléfonos y radio En esos diarios de Juliaga, información no fue exacta, no esperen que yo desmierda Me despido, aquí estamos al tiro, esta brusca ya sabe, si quemaste la cuenta Sabe, pariente, lo que se ofrece, ya sabe, compadre Ahí estamos dando una brigada pa' complacerlo Continuamos, compadre, continuamos con melodías Saludate por ahí, pal, compa, David de Norco, California, dice, compadre David del Changuito, pariente, una brigada Para los que piensan que fue gratis, están muy equivocados El puesto me lo grabé Fueron varios años de trabajo, pregúntenle a los señores Si algún día me rajé Si quieren pruebas, se las compruebo Mi historia no piensen que es un cuento La verdad se relata en estos versos Trabajaba yo con mi cuñado Él fue el que me dio la mano Me inicié en el contrabando Siempre he sido bueno pa'l trabajo Y me fui relacionando Y subiendo como un árbol Hoy en día soy el que administra La estructura de una gran familia De la mafia, aquí en el Nuevo Sicilia Querían pruebas y eso voy a darles En sonoro a un desmadre Querían aprender al jefe Todos salieron despavoridos Los guachos por todas partes Yo quedaba detenido Mas la suerte ayer estuvo conmigo Pues el jefe en breve había oído Y además quedé libre en un ratito Lo que muevo no voy a contar No necesito quemar Pero pobre ya no soy Me gusta ayudar cuando se ocupa Si mi gente está en problemas Rápido reacciono yo Pues a mí también me han ayudado Cuando he requerido al calado Yo sé que cuento con ellos Y ellos saben, también tienen mi respaldo Varias veces me les vi al gobierno Tal vez les faltaron pruebas Tal vez les gustó el dinero Y en la vida me rifé el pellejo Dependiendo a mi bandera Y a mi gente al cien por ciento Resulta que ya está demostrado Ya está platica y con el contrario Nos pidieron una tregua Pero el jefe nunca se ha rajado Experiencias tengo pa' contar No podrán imaginar Todo lo que hemos pasado Varios compañeros ya murieron Pues andaban en el juego Con tristeza los recuerdo Yo también soy parte de ese virus Comandado por el Kep5 Somos gente de Zambala Y pa' que digan Soy el mentado changuito Sale compadre Ahí quedamos David el changuito compadre Sale compadre De los corridos solicitados Y si el mentado Placiendo Al lado con Pacarlo Guzmán Vamos pariente Y dice Ahora que soy muy mentado Me busca el interesado Que cambios tiene la vida Mientras la moneda gira El de abajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisa Me miraron el centavo Hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque causó buen zapato Hoy con respeto ese trato Me salieron muy baratos Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades No se cuantos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el fiojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejo que se humille solo Más sigo siendo el sencillo Ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto al cien ya de un día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia Sale, sale Continuamos por hoy con los corridos Esto que dice compadre el corrido Comandante Cholo Nueva brigada periente Dice Tanto tiempo en el trabajo Me volví amigo del diablo He visto el temor He visto el terror Y el miedo Y el rostro de los que van Para el infierno Siempre navego a luz verde Y una consigna del jefe No hay ninguna misión Y autorización Del chapo El viejón de la zona Abadido a cuatro Nunca me van a ver quietos Siempre ando de rancho en rancho Navegué un convoy Por donde yo voy Y ataco Dicen que no se me han tenido soldados Cualquier perro me lo trago Porque yo soy viejo lobo Me conocen como el vago Y va a obtener mi filto solo Para los grupos de ataques Soy el comandante Cholo Traigo mi gente y mis armas Yo las traigo para usarlas Unos rifles de paredes Y los cuerpos entubados Para tumbarles otro polvo al pillado Yo soy vago Para tumbarles otro polvo al combate Experto en el contraataque Somos talibanes Pero no somos de Irán Somos de la gente De Chapo Guzmán Cualquier perro me lo trago Porque yo soy viejo lobo Me conocen como el vago Y pa' pelear me pinto solo Para los grupos de ataques Soy el comandante Cholo Si, si, ok Sale compadre Continuamos Continuamos con los corridos Por ahí salió Falcón Patamarino Pariente Esto que dice Los casquillos del infierno Compadre Yo no quisiera morirme Pero eso a todos nos pasa Por eso cuando me muera Que me beben en mi casa No me anden con papelitos Entiérrenme con la banda También quisiera pedirles Que esto que digo es la meta Allá por la madrugada Ráfagas de metralleta Con mi pistola tromada Prenen la carga completa Todas las que me pidieron Que estén juntitos conmigo Y a los que quieran un pase Que les mueran un ladrillo Los que quieran alegrarse Bucanas y martelitos Este mundo es muy bonito Pero aquí estamos de paso Haz de cuenta que en la vida Te la sirven en un vaso Por eso me vale madre Es peor andarte cuidando A mis amigos del Jalé Que siempre me han apreciado Recuerden bien mis consejos Anden siempre con cuidado La confianza mata al hombre Eso ya está comprobado Me iré feliz cuando muera Al fin que nadie se terminó Y no sé pa' dónde vaya Si pa'l cielo o el infierno Pero me adornan mi tumba Con casquillos de mi cuerno Chiverduras es mi apodo Así me conocen todos Así me conocen todos Porque se fue mi trabajo Nací en un planchito Cerca en el Tama Azul La Durango Carrizal me vio de morro Culiacant, a la fiores Luego me fui para el otro lado Para buscar un trabajo Pero estaba tan escaso Pero estaba tan escaso Que me regresé más yo Mi historia ya la conocen No necesito decirle Los corridos dicen solo Solo quiero agradecerle Los que me dieron su apoyo Mucha gente me humilló Y otra gente me ayudó También muchos envidiosos Que por la espalda son otros Yo no sé por qué La envidia trabaja Y tendrás de todo Nada ha sido regalado Porque lo que ahorita Tengo con trabajo Lo he logrado Un zancudas que me cuida Siempre lo cargo a mi lado En la cintura apagada Y en las cachas incrustadas De mi treinta y ocho Super del once Muy afamada La traigo para cuidarme No pa' abusar de la raza No soy pobre menos rico Y aunque tengo la manera No me creo más que nadie No tengo ningún problema Tampoco le debo a alguien Mi familia Mi familia Lo primero Mis hijos Lo que más quiero Mientras yo me preste vida Siempre daré lo que puedo Oscar hermano Te extraño Tu recuerdo A diario llevo Tírate a matar Complacido con eso ¿Cómo te pago? ¿Cómo te pago Solo para mí? Solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar Y haciendo sonreír Y haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto Y la trispeza Por lo que me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Tú te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti No hay un momento que no esté pensando en ti No hay un momento que no esté pensando en ti Y hoy soy solo para ti